Bienvenidos a la barrera de toros, el espectáculo infaltable en todas las fiestas patronales de Nicaragua. Me gusta ver las corridas de toros, me atrae mucho, no solo en Managua, salgo fuera de Managua, donde hay carreras de montaderas de toros, hasta ahí voy, Huigalpa, me voy hasta Río Blanco, Arriba, Nandaine, Granada, donde van hay fiestas, ahí voy yo. Me gusta el rodeo, ver a los montar a los muchachos que se atreven a jugar su subida, me gusta el deporte de ver montar el toro. Porque siempre lo hacemos en una gira familiar, no es una, dos, sino en varias ocasiones en el lapso de las fiestas patronales venimos. Ajar leer y bonito, ver a montar toros. Yo mire una televisión que parece que no era como los hacían antes. Me ponían unos acos en el, unos pedales para que no se caiga el hombro. Y ahora no le hacen nada. El ribense Dennis Incer fundó el rodeo itinerante San Roque de Rivas. Lo encontramos aquí en Managua, en el corazón de las fiestas de Santo Domingo. Vengo de pueblo en pueblo, digamos, sí, porque vengo de Teresa, La Concha, Danmarco, Mazatepe, Nindirí. Tengo varias compradas, vamos para Granada, vamos para Santa Teresa, Mazaya, Río. Ando como unas 25, 25 lugares en el año, unas dos fiestas por mes, promedio. El montador se calza con espuelas, se encarama en el toro, le abren el portón para salir al redondel. El público estalla de emoción. El montador espuelea al animal para provocarlo y trata de sostenerse el mayor tiempo posible en su lomo. Entonces entra en acción el sorteador a distraer al animal, para que el montador pueda salir sano y salvo del redondel. El asador atrapa al toro para llevarlo de vuelta al corral y el público espera ansioso que salga al siguiente toro. La emoción que se tiene en andar montado en un animal, mejor cuando él brinca, pues, que cuando el animal solo carrega, no tiene mucha emoción. Y cuando brinca el toro, pues, se emociona más uno, porque ahí está toda la jugada. Mis espuelas me ayudan y también mis piernas, tengo que darle a mis piernas, no tengo que aferrarme solo a mis espuelas, también tengo que darle a mis piernas y a la fe en mi corazón, porque voy corriendo el riesgo de perder mi vida. Javier Zúñiga tiene 14 años de ser sorteador y asador. El valor y una buena puntería le han permitido hacer una larga carrera. Salvar al montado que va arriba el toro y donde lo bota, nosotros nomás le caemos para que no lo fríen el suelo. Me gusta al azar, ya, me gusta hacer mis golpeaditos con los toros, ya, pero en ese momento uno hay que tener viveza ahí para que no se enrede el mecate sobre uno. En nuestras fiestas taurinas abundan los espectadores eufóricos, que al calor de los tragos se lanzan al ruedo con imprudencias. La diferencia entre un fanático y un profesional puede ser una dolorosa jornada. El venir es porque soy parte, prácticamente, promotor del toro en primer lugar. Y en instancia pues soy taurino, pues me gustan las corridas del toro, me gusta ver algo bueno, me gusta, o sea, que se haga algo bueno. Como tradición siempre nos gusta ver montar toros. El espectáculo va combinado de un buen montador con un buen campero, un sorteador, pues ese es el espectáculo bueno. Si no hay eso, no sirve. La diversión es contagiosa. Y aquí mucha gente se olvida del propio Santo Domingo. La emoción, te digo, de la gente, de los toros. Ya, mi amor, si a eso vengo, pero yo no vengo a pegar promesas. Porque Santo Domingo para mí es puro palo, ¿ya me entiendes? Es primer vez porque yo casi no visito esta cosa porque es muy peligroso. ¿Pero qué lo hizo a venir hoy? Un amor que tengo nuevo por ahí. El espectáculo taurino en el Redondel implica un riesgo permanente, incluso para los más experimentados montadores. He tenido varios accidentes. Una vez pues me preguntó aquí en Managua, aquí mismo, en el 72, en el 92. Y mejor dicho, pues no me van a enviar los doctores aquí en el Enin Fonseca. Pues gracias a Dios, pues que salí con bien. Por ejemplo, un animal mañoso, un animal bravo, yo mejor prefiero montarlo y no lo sorteo. Corre bastante riesgo uno, pero sí, si uno trata de centrarse, de hacer las cosas de la manera más correcta, le puede ir muy bien. Y no me arrepiento, pues entre más golpe llevo, más fuerte me pongo. Los aficionados de los toros recuerdan los viejos tiempos y sueñan con que Managua tenga una barrera para todo tiempo. La primera barrera que hubieron aquí fue una barrera que estaba frente a Montoya, donde es una fábrica y una distribuida de carros. Ahí fue una de las primeras barreras que asistí, que la hizo un señor de apellido Zamora. Con todas las condiciones debería ser una barrera adecuada. Esto es prácticamente provisional. Esto es por ocho días. Yo fui montador de toros anteriormente, pero después de eso pasé a ser dueño de toros. Pasé a ser dueño de plazas, dueño de toros. Yo, el señor Dennis Incer, el dueño de esta barrera, yo le vendí 38 toros. Dennis Incer lleva más de 15 años organizando corridas. Esta tarde, 20 toros han sido seleccionados para jugar en el redondel. Un hijo de Dennis se encarga de sacarlos. Cuando salimos del torneo, escogemos el ganado primero. Y como el ganado nosotros es muy gordo, entonces lo damos, digamos, un día antes o encerramos una mañanita. Ellos se van comiendo en el potrero. Pero en la mañana, si vamos a ir con el ganado que vamos a coger, entonces ya apartamos lo que vamos a ocupar. Entonces ya los encerramos para que no vean agua, ni mucho menos que coman. Ellos son como mansos humanos, pero como bravos son bravos. Los toros del rodeo San Roque son de raza. Pueden llegar a pesar más de 600 kilos. Ellos pueden estar valorados en carne, digamos, unos 12.000, 15.000 pesos. Pero ya en tradición, digamos, de barrera, son valorados más de 2.000 dólares. Hay un toro que no le damos ni 15.000 pesos, dame el casquerellinero. 15.000 dólares, porque es el mejor. Al final de la tarde, la jornada de la barrera termina. La última atracción consiste en descubrir al jinete que dura más tiempo montado en un toro. Para sorpresa del público, es la mona Celia. ¡Viva! 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 ¡Gracias!